Nuestro tema ya de conclusiones, vamos cerrando el tema que hemos venido tratando, les tengo una, no se como lo van a ver si buena noticia, les parece bien que cerremos al final con una santa cena, si, ah bueno en fin, entonces vamos a tener ya esta mañana porque terminamos a mediodía si Dios permite, vamos a hacer un pequeño reconteo a lo que es la secularización o el secularismo y sus efectos en la educación cristiana, luego vamos a hacer un pequeño receso, vamos a entregarle unos detalles a los directores y subdirectores de las áreas y al final vamos a tener una enseñanza para todos y terminamos con una santa cena, esperando que sea para todos bendición. En el receso hay, hay refrigerio. Bien, gracias a Dios hermanos por su bendición, felicitamos al grupo de artística por su buen trabajo y de parte nuestra tienen todo el apoyo, amén. Bien, porque aquí somos una familia en el Señor y nos apoyamos, nos unimos todos porque vamos juntos buscando el mismo objetivo. Hablemos un poquitito sobre el contraste entre la educación cristiana y la educación secular, hagámosle como ya un último paneo a este tema que lo consideramos muy importante para todos nosotros. Es claro entonces que la educación cristiana como la educación secular tienen sus propios métodos pedagógicos, sus currículos, sus respectivas filosofías, pero si hay una gran diferencia a lo que las dirección es muy diferente, la educación cristiana se enfoca en Dios, la educación secular se enfoca en el hombre. Lo secular basa sus principios en el hombre y en lo que éste hace. Digámoslo entonces que esa educación secularizada es antropológica, el centro de todo es el hombre. La educación cristiana es distinta, es cristocéntrica, el centro de todo es Cristo. Y claro, estas dos direcciones que se dan llevan a dos objetivos muy diferentes. Los resultados en cuanto al carácter y al obrar de cada uno quedan muy bien definidos en el desarrollo de la vida de las personas. Es que es muy distinta la vida cuando a mí me enseñan que el centro de todo es el hombre a cuando me enseñan que el centro de todo es Dios. Desde ahí se marca la gran diferencia. Mientras el positivismo, el relativismo y los pensamientos humanistas Mientras, perdónenme un segundito, yo me ubico acá. Discúlsenme un momentito acá. Mientras el positivismo, el relativismo y los pensamientos humanistas canalizan la educación secular, la palabra de Dios lo hace a través de sus doctrinas bíblicas. Estas doctrinas bíblicas están enmarcando el caudal de conocimientos que se transmiten en la educación cristiana. ¿Qué es o qué entendemos por positivismo, relativismo y humanismo? El positivismo es básicamente lo que el secularismo enseña. El positivismo no es otra cosa que el ir avanzando y dejando algunas cosas que antes eran verdad y ya no lo son. Entonces existe según el positivismo una escala de saberes Y entonces se dice que primero era la verdad teológica Y la verdad teológica o religiosa primaba sobre todo Pero luego va quedando en desuso Y aparece la verdad filosófica Entonces ya no es lo religioso lo que tiene la verdad Si no lo filosófico Pero luego viene alguien y también desplaza lo filosófico Y dice no, ya la verdad no es ni lo religioso ni lo filosófico Si no lo científico Por lo tanto el positivismo dice lo que no sea científico no es creíble Y en esa tonalidad es que el mundo gira Y luego aparece entonces el famoso relativismo Que no es otra cosa sino decir no hay verdades absolutas Porque todo es variable Porque lo que piensa este y lo que piensa aquel Puede ser verdad o mentira de acuerdo al entorno en el que se viva Porque lo que en un territorio vale en el otro no Así que ni siquiera la verdad teológica es verdad absoluta Ese relativismo es muy dañino Incluso cuando entra aún hasta el cristianismo Porque dentro del mismo cristianismo puede darse un relativismo En el sentido que lo que para unos es válido para otros no lo es La Biblia sin embargo tiene un caudal de conocimientos Que se transmiten permanentemente En lo secular prima la memorización de hechos Que lo único que hacen es informar al estudiante Sobre asuntos propios de la vida terrenal Porque entre otras cosas al secularismo no le interesa para nada lo espiritual Solo lo terrenal y la relación de los hombres Sin tener en cuenta la relación del hombre con su creador El secularismo pretende sacar a Dios de sus contornos Y entonces le enseña a los hombres a interactuar A interrelacionarse entre ellos Pero por encima del hombre no hay nadie En la educación cristiana Toda enseñanza y toda motivación a la buena relación con los demás Se da Pero también el progreso en la vida Tiene como punto de partida y de referencia Las palabras del Señor y la relación con su creador He ahí entonces la gran diferencia En cuanto al manual de enseñanzas También hay que mirar un gran contraste Los textos que son guías de estudio En la educación secular Deben estar continuamente revisados y ajustados Al momento histórico A la cultura Y al desarrollo social que se tenga en el presente Lo que ayer se usó Hoy es obsoleto Y esto es entendible En el sentido que el hombre desconoce aún su esencia Y anda todos los días Permanentemente en búsqueda de ella No, no solo Tienen que cambiar sus textos guías Sino también hasta sus principios Sus mismos principios no permanecen Los valores se transforman Se convierten en antivalores Y el horizonte En el mundo cada vez Se ve más confuso Y más lejano Los textos De medicina de hace 20 años Hoy están en los Anaqueles por allá guardados Ya están empolvados No se usan Las cartillas De ayer se archivaron Porque todo es dinámico Y todo Es cambiante El mismo hombre se desconoce En cambio En la educación cristiana Tenemos una gran ventaja Y es que no Es necesario cambiar Nuestros textos guías Aquí tenemos un manual Disponemos de un manual De enseñanzas De instrucciones Que es inmutable De origen divino Las enseñanzas Las enseñanzas Bíblicas No caducan No desaparecen Siempre están actuales Y funcionan Sin importar En que cultura Estamos En que época O en que situación Social Se viva Por eso La educación cristiana No tiene ese problema El que tienen allá Nosotros aquí No tenemos que cambiar Nuestros principios Ni nuestros fundamentos Porque es Dios Que es el creador De los seres humanos El que nos conoce A plenitud Sabe quienes somos Sabe más que nadie Cuáles deben ser Las directrices Que educan Nuestras vidas Por eso Por sobre cualquier Tipo de educación Secular Estará la educación Que viene del cielo Y ahora vienen Las lecciones Imagínense Es que Si el solo texto Guía nuestro Permanece A través de las épocas Sus lecciones Por lo tanto Están presentes Allá afuera Hay una visión Antibíblica Esa visión Antibíblica De la educación Secular En donde Conceptúan Sobre situaciones Que nosotros Las tenemos Claras y definidas Como es el caso Por ejemplo Del origen Del hombre El origen Del universo El mismo Origen De la vida Para ellos Siguen siendo Enigmas Y solo Hipótesis Solo pensamientos Que ellos mismos Tienen que Revaluarlos Día tras día Según sus Filosofías Esto que Ellos no Entienden Que no han Podido Definir Y que para Nosotros es Claro Es solo Es solo El producto De una Evolución Sin la Intervención De un Dios Creador Y claro Como sus Principios No están Claros Como su Conocimiento No es Claro Entonces Esto hará Que evadan Cualquier clase De orientación Divina Porque no Aceptar Ellos La intervención De Dios Porque Aceptarla O implantar Esa creencia En un Dios Creador Sería Contradictorio Para ellos Mismos Porque es que La visión Humanística Esa visión Del Hombre En el Que se Pone al Hombre Como el Centro De todo El Centro Del Universo Eso Los Obliga A estar Totalmente Alejados De Dios Eso Difiere Entonces En gran Escala Con la Cosmovisión Bíblica Del Hombre Nosotros Vemos Al Hombre Como ese Beneficiario De la Gracia De un Dios Creador Un Dios Que todo Lo ha Dado Para Él Pero El Centro Del Universo No es El Hombre Es Dios El Humanismo En su Real Dimensión Ha Llevado Al Hombre Por un Sendero De Lejanía Con Dios Sus Aseveraciones Sus Argumentos Cada Vez Están Cobrando Mayor Fuerza En un Mundo Que Quiere Vivir De Acuerdo A sus Ideales Y Preceptos Por eso No Nos Extraña Para Nada Nos Extraña Que El Hombre Quiera Vivir Cada Día De Acuerdo A sus Ideales Y Preceptos Y Esa Idea De Dios Educando Al Hombre Todos Los Días Se Ve Más Remota Todos Los Días Más Lejana El Hombre Se Volvió Autodidacta El Mismo Se Enseña El Mismo Se Orienta El Mismo Determina Hacia Donde Quiere Ir Dicho De Otro Modo El Hombre No Necesita Nada De Dios Ya El Hombre Se Hizo Grande Se Hizo Independiente Parecido A Lo Que Ocurrió Con Israel Cuando Por Boca Del Profeta Isaías Se Le Dijo Cría Hijos Y Los Engrandecí Y Ellos Se Revelaron Contra Mí Es La Gran Realidad Ahora Enfoquémonos Un Poco También En Todo Este Proceso Educacional O Educativo En El Que Enseña Démosle Una Miradita Rápida Al Que Enseña Un Aspecto Obligado A Tener En Cuenta En Lo Relacionado Con La Educación Se Se Basa En La Persona Que Transmite La Información Tal Vez No Sea Tan Importante Como Se Le Llame Algunos Le Llaman Docente Otros Le Llaman Profesor O Maestro No Vamos A Ampliarnos En Esos Términos Lo Que Realmente Tiene Implicaciones En La Formación De Los Educandos Es La Estructura Integral De La Persona Que Enseña Y Aquí Si Que Hay Una Diferencia Enorme Entre El Secularismo Y Lo Que Viene De Dios Definitivamente Uno No Puede Enseñar Más De Lo Que Es Ni Llevar A Nadie Más Lejos De Donde Uno Ha Llegado Y Aquí Es En Donde Encontramos Pues Esa Brecha Inmensa De Separación Entre El Educador Cristiano Y Aquel Que No Conoce A Cristo Ni A Su Doctrina Un Profesor De Educación Secular Básicamente Está Enfocado En Presentar Una Lección Llámese Matemáticas O Geografía Solo Le Interesa Que El Alumno Capte La Información Académica Porque Su Vida Su Comportamiento Su Privacidad Y Aún Hasta Sus Creencias No Hacen Parte Del Proyecto Educacional Allá En La Educación Secularizada Todo Se Limita A Una Clase Todo Se Limita A Compartir Un Conocimiento Sobre Alguna Materia En Particular El Educador Cristiano Va Más Allá Sus Enseñanzas Deben Armonizar Y Tener Total Coherencia Con Su Vida Porque No Solo Enseña Lo Que Sabe Enseña Lo Que Es Lo Que Él Vive El Educador Cristiano Transmite A Través De Su Ejemplo Un Modelo De Vida Y Busca Que Sus Disípulos Lo Imiten En Su Visión De Dios Del Mundo Y Del Hombre En La Educación Cristiana Está Por Encima El Ser Antes Que El Saber O El Conocer Y Se Busca La Transformación Misma Del Al Alumno Como Base Primaria Para Nosotros Eso Si Que Es Importante Quien Es El Que Enseña Quien Es El Que Transmite Que Es Más Importante Para Nosotros La Lección Como Tal O El Transmitir Un Modelo De Vida Sin duda Alguna Que Allí Tenemos También Unas Ventajas Inigualables Cada Eso Dejemos 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 A los Gobernantes Dejemos A los Sistemas De Afuera Que Hagan Lo Que Ellos Hacen Pero Nosotros Dediquémonos A Lo Nuestro Acomodemos Lo Espiritual A Lo Espiritual Porque Entre Otras Cosas Nosotros Si Estamos De Acuerdo En La Separación Del Estado Y La Iglesia Por supuesto Estamos Totalmente De Acuerdo Que Ellos Se Dediquen A Lo Político A Lo Administrativo A Lo Gubernamental Y Nosotros Dediquémonos A Educar La Gente Para La Eternidad Escuchamos Esta Semana Como Muchas Cuenta La Historia Que Muchas De Las Grandes Universidades Entre Ellas La Universidad De Harvard Por Ejemplo En Los Estados Unidos Tuvieron Su Génesis Su Principio Como Instituciones De Educación Cristiana Lo Que Buscaban En Principio Era Era La Educación Que Trascendía A Lo Eterno Y Basaban Sus Pedagogías En La Doctrina Cristiana Con El Paso Del Tiempo La Secularización Invadió Sus Predios Y Entonces El Estado Entró A Determinar Qué Clase De Enseñanza Dictar Hoy En Día Es Hay Muchas Más Universidades Que En Otrora Fueron Cristianas Hoy Están Totalmente Laizadas El Laizismo Entró Erradicó Lo Religioso Se Apoderó El Estado Con Sus Doctrinas Y Filosofías Sociales Y Ahora Cristo Está Lejos De Sus Aulas De Clase En Latinoamérica El Protagonismo De La Iglesia Católico Romana Fue Bien Notable Muchas De Las Instituciones Que Hoy Todavía Hay Se Fundaron Hace Muchos Años Y Algunas Todavía Perduran Hay Ahora Todavía Muchos Centros Educativos Con Esa Tendencia Católico Romana Pero Nosotros Vemos La Educación Cristiana Más Allá De Lo Católico Romano Para Nosotros Aunque No Carecen De Valor Porque Si Que Lo Tienen No Obstante Nosotros Creemos Que La Educación Cristiana Va Más Allá De Lo Católico Romano Y Ahí Es En Donde Nosotros Tenemos Que Jugar Un Papel Importante A Uno No Lo Debe Extrañar Que Un Estado Laico Es decir Separado De Lo Religioso Decida Sacar A Dios De Las Aulas De Clase Escuchamos La lectura Que El Hermano Gerardo Hizo De Cómo Ya Dios Está Lejos Y La Gente Cuando Ve Una Catástrofe Una Situación Crítica Preguntan Y Dios Dónde Está Que Se Hizo Dios La La Respuesta Es Sencilla Dios Está Donde El Hombre Quiere Que Este Lejos Solo Tal Vez Por Allá Solo Entre Comillas Pero Más Solo Está Es El Hombre Ahora Dios No Está En Las Aulas De Clase La Enseñanza Cristiana No Tiene Lugar En Sus Proyectos En La Constitución Política Todos Los Días En Uno O En Otro Lugar Del Mundo Se Quiere Sacar A Dios Aún Hasta En Los Textos De Algunos Grandes Países Cuando Dice En Dios Confiamos Ya Ni Siquiera Se Quiere Que Permanezca Esa Frase En Dios Confiamos En Las Legislaciones Los Congresos Trabajan Para Legislar Y Cada Vez Quieren Menos De Dios Por eso Es Que En Las Legislaciones De Los Gobiernos Y De Los Estados Modernos O Postmodernos La Vida Espiritual No Es Objeto De Importancia Pero Pero La Iglesia Cristiana Si Sabe Que Su Protagonismo En Materia Espiritual Es Indelegable Solo La Iglesia Puede Y Debe Predicar A Cristo Esa Es Nuestra Misión No Le Pidamos Nunca Al Árbol De Manzanas Que De Peras No Esperemos Que El Trabajo Nuestro De Educar Para La Eternidad Lo Hagan Otros Ese Trabajo Es Nuestro Ese Trabajo Es Indelegable Con Respecto A Los Alumnos Podemos Decir Que La Percepción Que Se Tenga Del Mundo Es Decir La Cosmovisión La Percepción Que Se Tenga De Dios Es Decir La Teología Y La Percepción Que Se Tenga Del Hombre Es Decir La Antropología Va A Marcar La Tendencia En La Enseñanza Que Se Otorga La Secularización De La Sociedad Hace Ver Al Hombre Desde Un Punto De Vista Bio Psico Social Y Eso Es Eso Es Lo Que El Mundo Afuera Enseña El Hombre Es Un Ser Bio Psico Social Biológico Psicológico Y Social Y Desde Esa Perspectiva Es Que Se Enseña O Se Proyecta Su Aprendizaje Pero Queda Un Gran Faltante Cuando Al Hombre Solo Se Presenta Desde Esas Tres Facetas Le Queda Faltando Lo Más Importante Y Donde Está Lo Espiritual No Lo Espiritual No Está Porque El Mundo Secularizado El Secularismo No Lo Entiende Ni Lo Acepta El Hombre No Tiene Espiritualidad No Hay Que Evocar Ese Aspecto Y Es Allí Entonces Es Donde Es Necesario Replantear La Estructura Integral Del Hombre La Educación Cristiana Ya Define Al Hombre Diferente Lo Ve Primero Que Todo Como Un Ser Espiritual Con Una Esencia Y Un Origen Divino Que Está Relacionado Ahora Si Con Los Aspectos Biológico Psicológico Y Social Miren Ustedes La Gran Diferencia Por Eso Por Eso El Que El Que Aprende Se Forma Distinto Allá La Gente No Tiene La Culpa De Que Los Eduquen Sin Tener En Cuenta Lo Espiritual Nosotros Partimos Desde Lo Espiritual Nosotros Definimos Al Hombre Al Ser Humano Como Un Ser Espiritual Si Con Un Referente Bio Psicosocial Trabajamos Al Hombre Siempre Desde La Base De Lo Espiritual Y Y Entonces Es Desde Allí De Donde Proyectamos Los Demás Aspectos Desconocer La Esencia Divina En El Hombre Propicia Una Enseñanza Sesgada E Incompleta Es Básicamente Lo Que Se Hace Desde La Perspectiva Del Secularismo Que Bueno Que Nosotros Cada Día Fomentemos Esa Idea Nosotros Sabemos Que Es Necesario Trabajar Al Hombre Desde Lo Biológico Desde Lo Psicológico Y Desde Lo Social Pero Jamás Jamás Prescindir De Lo Espiritual Porque Esa 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 Nosotros Tenemos Cuando Trabajamos Al Hombre Pensando En Su Dependencia De Dios Nuestra Enseñanza Tiene Que Ser Diferente Pero Entonces Viene Aquí La Pregunta Es Posible Buscar Alguna Armonía Cuando Allá Enseñan Una Cosa Y Nosotros Enseñamos Otra Será Posible Buscar O Encontrar Mejor Alguna Armonía Bueno Realmente No No Hay Nada Malo En Enseñar Matemáticas O Geografía O Física O Química Esos Son Saberes Importantes Para Todos Porque Como Alguien Dijo Las Leyes De La Naturaleza Son Tesoros Escondidos Son Tesoros Que El Hombre Ha Descubierto Y El Mundo Como Tal Es Todo Un Laboratorio De Aprendizaje Por Eso No Hay Nada Malo En Conocer El Mundo Dominarlo Eso Está En Los Propósitos Primarios De Dios Dios Que Hizo Al Hombre Hizo Al Mundo Le Dijo Al Hombre Que Enseñore Ara Sobre El Mundo Que Enseñore Ara Fuera Señor De La Creación Y La Ciencia Ayuda Para Que Ese Propósito Se Cumpla Ahora Cuando El Dominio De La Ciencia Se Canaliza Y Se Orienta De Una Manera Respetuosa Hacia El Creador Entonces La Humanidad Podrá Disfrutar De Su Legado Y De Sus Riquezas Pero Cuando El Hombre Pretende Dominar El Mundo Sin Tener En Cuenta Dios Le Va Traer Funestas Consecuencias Al Mismo Mundo Y Por Supuesto Al Hombre Mismo Y Eso Es Lo Que Está Pasando Hoy El Hombre Se Volvió Señor Del Mundo Pero Desacata No Oye Lo Que Dios Dice Y Por Eso Entonces El Planeta Todos Los Días Está Muriéndose Y Por Eso Las Pestes Y Por Eso Las Situaciones Difíciles Del Ecosistema Cada Vez Son Más Complicadas Por Eso Es Que El Calentamiento Global Cada Vez Se Afecta Porque El Hombre Quiere Ser Señor Del Mundo Pero Desconociendo Lo Que Dios Ha Enseñado Que Importante Fuera Que El Hombre Dominara El Mundo Pero No Se Olvidara De Los Preceptos Divinos Que Importante Visualizar A Dios Y Su Obra A Través De La Enseñanza Bien Direccionada Que Bueno Fuera Que Los Científicos A Quienes Admiramos Por Supuesto Pudieran Recitar Ese Verso Hermoso Del Salmo 19 Cuando Dice Los cielos Cuentan La Gloria De Dios Y El Firmamento Denuncia La La Obra De Sus Manos No Debería Existir Ninguna Rivalidad En La Educación Cada Uno Debiera Concentrarse En Su Noble Propósito Resaltando Sus Objetivos Centrales Sin Necesidad De Irse En Contra Del Otro Nosotros No Tenemos Por Que Ser Enemigos De La Razón Los Que Razonan No Debieran Estar En Contra De Los Que Creemos Porque Lo Uno Y Lo Otro Debieran Complementarse Ojalá Que Pudiéramos Abunar Esfuerzos Y Llevar Al Hombre A Un Conocimiento Basto De Todo Lo Que Lo Rodea Pero Sin Desmedro De Su Espiritualidad Fundamentada En Principios Y En Valores Eternos Como Nos Entristece Ver Un Mundo Que Se Volvió Científico Y Se Volvió Ateo Como Nos Duele Ver A Estos Hombres De Ciencia Que Pudieran Hacer Un Gran Aporte A La Sociedad Pero De Alguna Manera Contribuyen A Su Destrucción Porque Ya No Creen En Dios Esas Palabras De Albert Einstein Debieran Resonar En Sus Laboratorios Y Estar Fijadas En Esos Sitios De Aprendizaje Albert Einstein El Más Grande Físico Que Ha Dado La Humanidad Dijo Un Día Cuando Uno Ha Bebido Un Poco Del 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 Cáliz De La Ciencia Lo Puede Volver Ateo Pero Cuando Se Ha Tomado Todo El Contenido De La Copa Encontrará Dios En El Fondo De Ella Que Bueno Que Nuestros Hombres De Ciencia Si Aprendieran Eso Porque Algunos Apenas Se Toman Un Sorbo Apenas Prueban Algo Del Cáliz De La Ciencia Y Eso Los Vuelve Ateos O Agnósticos Que Bueno Que Le Hicieran Caso A Ese Gran Hombre De Ciencia Para Que Se Tomen Todo El Contenido De La Copa Y Verán Que Dios Siempre Está En El Fondo De Ella Hoy Hermanos Para Nosotros Indiscutiblemente Hay Una Batalla Que Estamos Librando Es Una Batalla A La Que Nosotros No Podemos Evadir Está El Secularismo Por Un Lado Está La Educación Cristiana Por El Otro Quien Está Ganando La Batalla O Donde Se Está Perdiendo La Batalla Una De Nuestras Grandes Preocupaciones Es El Futuro De Nuestras Nuevas Generaciones Nuestros Niños Y Es Un Secreto A Voces De Pronto En Mayor O En Menor Escala De Acuerdo A Las Regiones Pero Nuestros Niños Mientras Están En La Escuela Dominical Los Tenemos En La Iglesia Pero Crecen Y Se Vuelven Adolescentes Y Un Altísimo Porcentaje De Ellos Deja Los Caminos De Dios Para Enfrentarse A Un Mundo Hostil Que Terminará Por Oprimirlos Tal Como Pasó Con La Generación Que Vino Después De Josué Gracias A Dios Por Los Que Se Quedan Que Es Un Grupo Importante Pero Que Hacer Con Esa Gran Cantidad De Nuestros Niños Y Jóvenes A Un De Nuestros Hijos Que Ya No Están En La Iglesia Se Acuerdan De La Época De Josué Como Narra La Biblia Se Dedicó A La Conquista Se Dedicó A La Pelea Y Se Le Olvidó Educar A Los Hijos Por Eso Cuando Josué Murió Esas Palabras Que Recitamos Con Frecuencia Escogeos Hoy A Quien Servir Y Termina Diciendo Pero Yo Y Mi Casa Serviremos A Jehová Parece Una Frase Tan Hermosa Pero Tiene Un Fondo Preocupante Es Que Josué Estaba Viendo Una Generación Detrás Sin Educación Sin Formación Sin Conocimiento De Dios Y Por Eso Dice La Biblia Que Después De Josué Se Levantó Otra Generación Que No Conocía Jehová Ni Las Obras Que Él Había Hecho Y Esa Época Cada Quien Hacía Lo Que Quería Y Esa Época Que Vino Después De Josué Fue Una De Las Épocas Más Oscuras De Israel Me Parece Entonces Que Josué Aunque Acertó En La Conquista Pero Descuidó La Educación De Sus Generaciones Y Lo Pagaron Caro Y Esa Nación Pagó Un Altísimo Precio Por No Haber Educado A Sus Generaciones De Que Nos Sirve Conquistar Tantos Territorios Si Al Morirnos Los Que Vienen Detrás Pierden El Rumbo Así Que Enseñarle A Nuestras Generaciones A Conocer A Dios Es El Más Grande Legado Que Les Podemos Dejar No Hacerlo Sería Gravísimo Ahora Hay dos Aspectos Que Creo Yo Que Debemos Revisar Primero La Falta De Educación Cristiana En La Familia Por Intermedio De Los Padres Esta Semana Se Dijo Algo Y Me Identifico Plenamente Con Eso Por Que Renunciar A La Educación En La Casa Pensando Que Los Maestros De Escuela Dominical Lo Hacen En Las Iglesias Ese Es Un Craso Error Que Muchos Hemos Cometido Es Que La Orientación Bíblica Es A Que Eduquemos Cristianamente A Nuestros Hijos En La Casa Enseñale Esto A Los Hijos Escríbeselos En Las Postes En Las Puertas En Las Ventanas En Las Paredes Escríbales Es Que El Principal Agente Educador Tiene Que Ser El Hogar Y Creo Que Ahí Tenemos Una De Nuestras Más Grandes Fallas Estructurales Para La Educación Cristiana Que Bueno Mandarle Ese Mensaje A Nuestras Familias Y El Segundo Factor Que También Hay Que Revisar Es La Deficiencia Tal Vez En Los Procesos Educativos De La Iglesia Será Lo Uno Será Lo Otro Serán Ambos Factores Los Que Están Impidiendo Que Nuestra Educación Cristiana Haga 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 Efecto Que Tiene Que Hacer Revisemos Los Dos Mandemos Le El Mensaje A Nuestras Familias Y Digámosle Por Favor Padres De Familia Asuman El Rol Que Les Corresponde Ustedes Tienen Que Ser Los Principales Agentes Educadores De Los Hijos Y La Iglesia A Través De Su Departamento De Escuela Dominical Es Solo Un Complemento Es Solo Una Ayuda Externa Pero Es Un Gran Error Cuando Se Renuncia A La Educación En La Casa Y Se Le Entregan Los Niños A La Iglesia Para Que Los Eduque Eso Es Necesario Hacer Sin Dejar De Hacer Aquello No Pueden Los Padres Descargar Todo El Peso De La Enseñanza En Los Maestros De Tecnical Ellos Solo Tienen Contacto Con Los Educandos Algunas Horas En La Semana Son Realmente Entonces Los Padres Quienes Deben Asumir La Mayor Responsabilidad En Cuanto A La Formación De Sus Hijos En Mucha Parte Las Ocupaciones Los Afanes Propios De La Vida Hacen Que En Los Hogares Se Descuide Tan Importante Labor Pero Otro Aspecto A Revisar Y Aquí Si Nos Incumbe A Nos Otros Es La Calidad De La Educación Cristiana Que Se Está Brindando En Nuestras Congregaciones Revisemos Revisemos Pensum Revisemos Nuestra Pedagogía Revisemos El Entorno El Acompañamiento Y Aún Hasta Nuestros Propios Maestros Entre Otros Esos Son Aspectos Que Debemos Tener Como Objeto De Constante Análisis Cuando Estos Aspectos Fallan Entonces Los Jóvenes Son Absorbidos Fácilmente Por El Humanismo Que Es Presentado En Las Escuelas De Educación Secular Lo Poco Que Recibieron En La Casa Y En La Iglesia Desaparecen Gradualmente Allá Y Ante Tal Realidad No Queda Más Que Enfrentar Con Sabiduría Y Dedicación El Ataque Que Viene De Afuera Creo Yo Que Es Hora De Análisis De Reflexión Y De Corrección Si Es Necesario Me Parece Que El Concepto Que Nosotros Hemos Manejado Sobre Educación Cristiana Se Queda Corto Nos Quedamos Cortos A La Hora De Definir El Concepto De Que Es Educación Cristiana Pienso Yo Que A veces Somos Muy Simplistas Al Considerarlo Básicamente Estamos Pensando En La Lección Del Domingo En Las Aulas De La Iglesia A Cargo De Uno De Nuestros Maestros Tenemos Que Ser Más Objetivos Y Entender Que La Verdadera Educación Cristiana Abarca Todas Las Esferas De La Vida Educación Cristiana No Es Solo Escuela Dominical Trasciende A Otras Áreas A Otras Etapas De La Vida Aún Estando Viejos Necesitamos Educación Cristiana Nuestras Acciones Están Bajo El Control De Un Dios Que Nos Ama Por Eso Sus Enseñanzas Van A Van Más Allá Del Domingo Recuerdan Esa Frase Que Se Usó Por Un Buen Tiempo Una Frase Muy Bien Lograda Más Allá Del Domingo La Educación Cristiana No Está Definida Solo Para Los Años De La Infancia O De La Educación Cristiana Tiene Que Proyectarse A Toda La Vida Y Debe Ser El Centro De Todas Las Instituciones Que Nos Rodean Empezando Por La Familia Reconociéndola Como Como Principal Agente Educador Creo Yo Hermanos Y Hermanas Que Cuando Se Usan Los Parámetros Establecidos En La Palabra De Dios Entonces La Verdadera Educación Cristiana Hace Su Labor La Correcta Aplicación De Los Modelos Bíblicos La No Adulteración De La Palabra Divina Producirá Hombres De Verdad Que Progresan Y Que Le Aportan A La Sociedad Todo Su Conocimiento El Carácter De Los Hombres Tiene Que Ser Transformado Aquí Aquí No Entretenemos Aquí Educamos Aquí Buscamos No El Saber Sino La Transformación De Los Hombres Aquí Queremos Hombres Buenos Para Una Sociedad Decadente Pero Más Que Hombres Buenos Queremos Hombres Salvos Y Ese Tiene Que Ser Nuestro Norte Allá Tenemos Que Apuntar Todos Los Díaz El Carácter De Los Hombres Tiene Que Ser Transformado Si No Hay Transformación Para Que La Enseñanza Para Que El Saber Nuestra Enseñanza Tiene Que Proyectar La Transformación Del Hombre Porque El Hombre Tiene Que Nacer De Nuevo Eso No Puede Sacarse De Nuestra Enseñanza Allá Tiene Que Llegar Queremos Tener Hombres Libres Pero Solo La Verdad Logrará Liberarlos Y Esa Verdad Es La Que Usted Y Yo Hermano Desde Diferentes Ángulos Tenemos Para Obrar La Educación Cristiana Debe Motivar La Ética Debe Motivar La Moral En Todos Y También La Inteligencia En Cualquier Disciplina Del Saber Podemos Interactuar Entrar Observar Y Hacer Algo Pero Nunca Ninguna Inteligencia Ninguna Disciplina Del Saber Podrá Hacer Que Olvidemos A Dios Y Lo Que Él Enseña La Visión Del Mundo Que Nosotros Tenemos La Visión Del Hombre Que Nosotros Manejamos Y La Visión De Dios Que Está Clara Y Definida En Nosotros Debe Ser Siempre Afectada Por Es Positivamente Por Una Educación Cristo Céntrica Aquí En Lo Nuestro Cristo Seguirá Siendo El Centro De Todo Aquí Ninguno Debe Ocupar El Lugar De Dios Él Seguirá Siendo El Centro De Todo Y A Él Seguirá Siendo La Gloria Y La Honra Nuestra Enseñanza Más que Fortalecer La Inteligencia De Las Personas Es Enseñarle A la Gente A Mirar Al Cielo Aquí Nuestra Mirada Debe ir Enfocada Hacia Lo Celestial Nuestra 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 Enseñanza Cristocéntrica Debe Siempre Descubrir El Pecado Y Enfrentarlo Para que La Relación Entre El Hombre Y Su Creador Se Perfeccione Y Se Consolide En Nuestras Aulas De Clase En Nuestro Entorno Eclesial El Pecado No Debe Admitirse Ese Pecado Es Ese Virus Que Nos Mata Y Siempre Estaremos Luchando Contra El Pecado Siempre Lo Estaremos Enfrentando Siempre Estaremos Siendo Del Otro Lado Porque De No Hacerlo Nunca Alcanzaremos Los Ideales Esta Enseñanza Nuestra Difiere Totalmente Del Secularismo Allá Aquí Nuestros Ideales Están De Alguna Manera A Perfeccionar Nuestra Calidad De Vida Terrenal Pero Hay Algo Que Trasciende Y Es Lo Eterno Nuestra Enseñanza Nuestra Doctrina Nuestra Pedagogía Se Enfoca Es En Un Ideal Eterno Digámosle A Nuestra Gente Que Hay Que Vivir Bien Aquí Dejemos Que A Través De Nuestra Educación Secular Formemos Calidad De Vida Porque La Queremos Nos Gusta Vivir Bien Aquí Nos Gusta Que Nuestra Gente Se Eduque Y Se Capacite Y En Eso Bienvenida La Secularización Pero Más Que La Secularización En Ese Sentido Enseñemosle A la Gente Que Hay Una Vida Más Gloriosa Que Hay Algo Más Grande Que Lo Terrenal Y Es La Eternidad Que Nos Espera A Todos Dios Dios Le Bendiga Y Un Abrazo Especial